No sé por qué estos sí vayan a pegar y los otros dos fracasaron. Tengo un par de teorías. La primera es que probablemente los dos primeros lentes, los de Google y los de Snapchat, se adelantaron a su época y por eso no tuvieron el éxito comercial que esperaban. Muy buenos días, Juan de Ávila. ¿Cómo te encuentras? Después de este fin de semana en el puerto de Mazatlán, me estás diciendo que hasta un cocodrilo se fue de puente este fin de semana. Yo no lo vi en vivo. ¿Cómo estás, José? Un saludo a ti y a todo el público que nos escucha. Yo no lo vi en vivo, pero vi las fotografías y sí, pues se veía bastante impresionante. No sé, hay cocodrilos y caimanes. Creo que uno sí puede andar en agua salada y el otro no. En agua dulce. Pero la mordida me imagino que debe ser exactamente igual. No hay distinción. Pero por ahí se estaba paseando el cocodrilo por la playa. Ahí andaba. También ellos tienen derecho. Ya estaba enfadado. Y rompió la cuarentena y se fue a Mazatlán. Fíjate que el tema que te traigo hoy está interesante. A ver. Lo interesante no es tanto los lentes inteligentes de Ray-Ban que los hicieron junto con Facebook. Entonces se llaman Stories. Ray-Ban Stories. Son unos lentes. Hay tres modelos. El Round, que es redondo. El Wayfatter, que es igualito a este. Para quien nos está viendo en Facebook, es como estos. Pero en lugar de estos remaches, aquí tiene dos cámaras. Una de este lado y otra de este. ¿Grandes las cámaras o pequeñitas? Son casi imperceptibles. Y hay otro modelo que se llama Meteor o Meteor, como le quieran decir. El hecho es que estos lentes son por lo menos los terceros lentes, o es el tercer intento de industrias grandecitas de marcas reconocidas en sacar unos lentes inteligentes que tienen cámaras. Los primeros fueron Google y después lo hizo Snapchat. Ahora está Ray-Ban en participación con Facebook haciendo estos lentes. Entonces, no sé por qué estos sí vayan a pegar y los otros dos fracasaron. Tengo un par de teorías. La primera es que probablemente los dos primeros lentes, los de Google y los de Snapchat, se adelantaron a su época y por eso no tuvieron... Éxito. ...el éxito comercial que esperaban. Y estos, pues a lo mejor sí. En mi opinión, vienen tarde, porque estos lentes que yo traigo son unos lentes Bose que tienen Bluetooth y los tengo desde hace tres años. Y puedes contestar llamadas con tus lentes. Contesto las llamadas con ellos. Son muy cómodos. No necesitas sacar el teléfono para contestar. A mí se me hacen ya indispensables para mi vida. Me gustaría que tuvieran cámaras. Pues sí, porque a lo mejor para grabar un tutorial o cosas así, está interesante. El problema, y donde creo que fue donde se atoraron Google y Snapchat en el pasado, es que las legislaciones de algunos países y lugares no te permiten tener cámaras prendidas. Ejemplo, aeropuertos, casinos. Por ejemplo, las fronteras. A la hora que vas a cruzar una frontera entre Estados Unidos y México, que es la única que he cruzado, ahí te dice, o sea, no puedes traer cámaras, no puedes tomar fotos, no puedes tomar video. Y estos lentes traen la cámara. Entonces, no sé si los lentes, los dos anteriores, los de Google y los de Snapchat, no tuvieron el éxito que esperaban por cuestiones legales o porque se adelantaron a su época. Pero esto lo vamos a saber ahorita. Me están preguntando, aquí tengo el WhatsApp, me están preguntando que si más o menos cuánto van a costar. El precio oficial es de 299 dólares, algo así como 6 mil pesos. Pues aquí irán a costar a lo mucho 7 mil. No están tan caros. No. Porque unos lentes normales, pues te están costando como 2 mil, 500, 3 mil pesos unos lentes normales. Y si le sumas un Bluetooth bueno, pues te cuesta otros mil pesos. Entonces, está bien. Creo que están en precio. Estos que yo tengo, la única versión que existe de las micas es con lentes oscuros. Entonces, yo se las quité y mi oftalmólogo Galeana me ayudó a ponerles estos que son progresivos. Entonces, de día se hacen claros. Perdón, si les pega el sol, se oscurecen solitos. Y cuando estás dentro de alguna habitación, se aclaran. Está bien padre. Pero estos yo los modifique. Oye, pero esto de los lentes, pues ya te va a evitar ponerte la GoPro en la frente como hacen muchos aventureros y parecen Minions con esas cámaras. Exactamente. O sea, ahora hay que ver lo que estaba platicando ayer con David, el jefe del área técnica de Compudipot. Es que me dice, hay que ver si tiene estabilización de imagen. Porque si tú vas caminando o estás haciendo un tutorial y estás volteando, la imagen va a salir muy movida. Todo eso hay que probarlo. Lo que sí es que Luisito Comunica ya compró unos, ya los tiene. Y no los pudo usar porque la aplicación no está disponible en el Apple Store de México. Solamente está disponible en el Apple Store de Estados Unidos. Hay una manera muy sencilla. Pues a ver si es una cuenta americana. Y bueno, se puede. Lo puedes bajar. El hecho es que, pues yo voy a pedir, no estoy, todavía no sé si voy a pedir el modelo Round. Los vas a pedir. Sí, el Round o el Wayfire. Uno de los dos son los que voy a pedir para ver cómo funcionan. Yo sí, siempre he tenido ganas de unos lentes con cámara. Y he comprado algunos en internet chafísimas. Oye, imagínate traer estos lentes con cámara. Te pueden sacar de mucho apuro. Por ejemplo, si te está extorsionando, no quiero decirlo así, un tránsito o un policía. Y que lo actives rápidamente para que esto sea lo más legal posible, ¿no? O un funcionario público para que, oiga, lo estoy grabando con mis lentes. Pues es que eso es a lo que voy. Yo una vez, este, de hecho. O hasta los mismos accidentes de tránsito, ¿no? De hecho, mi historia en la radio empezó porque fui a la UC con el GoPro a grabar. Como Minion. Sí, en una ocasión me dijo mi esposa, oye, fui a la UC y no puedo pagar la tenencia porque no hay recibos. Y no puedo sacar la licencia porque no hay plásticos. Y no pude renovar las placas porque no hay placas. Entonces ahí voy con mi camarita. Y sí me dijeron, no puede usted grabar aquí adentro. Entonces yo le dije, sí puedo porque es un edificio público. Total, sí está, o sea, a mí se me hace que está muy, muy interesante. Pero, pues, hay países donde la ley es muy estricta y la gente no se va a arriesgar a una demanda. Yo creo, mi percepción personal es que, pues, Facebook debe de tener unos abogados bastante brillantes. Y Ray-Ban, bueno, Luxótica, que es la empresa dueña de Ray-Ban, pues, también debe de tener unos abogados que puedan hacer esto. Porque no hubieran lanzado tres o cuatro modelos de lentes nada más saber qué pasa. Pero, como dijo la canción, only time will tell. O sea, solo el tiempo nos dirá. Bueno, aquí nos están mandando mensajes, Juan de Avila. Nos dicen, qué padre el tema de los lentes. Pero recomiéndame, por favor, qué iPad me puedo comprar. Me lo voy a regalar de mis 15 años, dice una radioescucha. Pues, muy bien. ¿Qué iPad se puede comprar? El iPad, hay dos modelos. Hay uno nuevo que salió, el iPad mini, lo renovaron. Sí. Y está como en 10 mil pesos. Pero a mí, en lo personal, me gusta más el iPad normal. El iPad, así, a secas. Sí. En su nueva versión, es compatible con el lapicito. Es un poquito más grande la pantalla. Entonces, o el iPad mini de nueva generación o el iPad normal. El iPad Pro se me hace muy caro y yo me iría por cualquiera de esos dos. En su versión de, por lo menos, por lo menos, de 128 gigas. Para que le quepan muchos videos, muchas fotos y mucha información. Pero ya te compraste el iPhone 13. No. Voy a hacer algo, una dinámica con unos iPhones 13. Yo creo que la semana que entra les voy a platicar. Involucra cuatro iPhones 13. O sea, las cuatro gamas de iPhone 13. Sí, el iPhone 13 mini, el iPhone 13 normal, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. Estoy viendo cómo hacer algo con ellos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Oh, pues, el final te sorprenderá. No, pues, yo creo que a lo mejor la semana que entra ya les platico. Oye, Juan, nos siguen mandando mensajes sobre el tema de las criptomonedas. Te odian, te odian estos personajes. Pues, ¿por qué? Yo he comprado criptomonedas, he comprado BATs, he comprado... No, no, pero los inversionistas. Los inversionistas, las aplicaciones, las personas que están metidas en... ¿Qué te dicen? A ver, ¿me ponen coserías? Bueno, pues, más o menos. Está bien, hombre, pues... ¿Qué les hiciste, Juan? Pues, soy su piedra en el zapato. Y espero que me permitan seguir siéndolo y no tomen represalias contra mí. No, es que es muy sencillo. Yo solamente analizo los números. Y sí, hay gente que se enoja. Y hay gente que me agradece. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Sí, sí, nos llega el mensaje. Demasiado tarde la información que nos compartieron con Cifra. Nos dicen, yo ya invertí, pero ni modo, ya perdí mi dinero. Bueno. ¿De plano lo perdió? ¿Ya nos puso acá? Sí. Chale. Bueno, es lo que nos dice. Vamos a ver si legalmente lo puede sacar. Pues, acuérdense cuándo se vence el dominio. ¡Ah! Bueno, y un poquito de ese tema. Ahí les va a echar más... Me pidieron investigar sobre Smart Business Corp y está bien chistoso. Los dominios de Smart Business Corp están comprados bajo la misma modalidad de Cifra a través de la misma empresa que está en Arizona que protege tu identidad. ¿Y eso qué significa? Pues, que si lo compraste donde mismo, hiciste lo mismo, ya traen entonces a lo mejor un... Se están previniendo. O sea, cuando caiga Cifra, entra Smart Business Corp a lo mejor a rescatarlos. Está muy extraño. Mi investigación sigue. El otro día mis papás hablaron conmigo y me dijeron, oye, ¿y tú qué ganas con ayudar a la gente? Le digo, pues, nada. Me dice, ¿estás consciente que te estás metiendo en una bronca con gente que tiene probablemente recursos ilimitados? Le dije, sí. Me dijo, ¿y sabes las consecuencias? Le dije, no, y no quiero ni pensar en ellas. Muchas gracias, Juan de Ávila. Se nos está acabando el tiempo. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. ¿Qué opinan de los lentes? ¿Se los van a comprar o no? Que me manden un WhatsApp. Ah, 66-77-96-77-19. Ahora sí ya me voy. Y tus redes sociales. Ya llegó Heidi. Estoy robando su tiempo. Hayfon llegó. Hayfon. Heidi Fonseca. Mis redes sociales. Juan de Ávila MX en todos lados. YouTube, Facebook, casi no, pero ahí estoy también. Instagram y ya. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Ya dijiste. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Nosotros vamos a ir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.